hola chicos qué tal estáis hoy ramsutep a ver loco va a ver loco ram sutep y hoy traigo una revisión que yo sé que os va a gustar primero la marca asmodus una marca que ya por sí sola de agusta y otra es el osmium 80 y vosotros diréis pero dónde vas tú hombre si ese ya lleva más tiempo en el mercado que la hostia donde vas con el 21 que se ha hecho ya 25 mil versiones del para 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 cuasimodo el frena y este es el osmium 80 vatios pero el 24 el nuevo el que saca cabezal de 24 milímetros porque el anterior tenía 22 vale y aparte de eso tiene alguna que otra diferencia para mejor para para mejor es decir si os gustó el anterior este os va a gustar mucho más para mejor vale venga vamos a verlo bien chicos aquí tenéis el osmium 24 de 80 vatios tal y como viene en la caja es absolutamente igual que el anterior no varía absolutamente nada ni por detrás ni por delante a mí me vino en negro aquí lo tenéis ya veis que en principio es absolutamente igual así a simple vista pero ya se nota que aquí en la parte de arriba en vez de meterse hacia adentro como hacía la anterior este sigue recto y hace que el cabezal sea de 24 milímetros cosa que se echó muchísimo de menos el anterior osmium es decir siendo un gran mod como es el anterior haberle puesto 22 milímetros fue donde digamos que le habían cagado para los que no habéis tenido ninguno de los dos ni tenéis este ni habéis tenido el anterior deciros de que es un es un modo que es robusto vale se nota bien tener esta luz para que se vea un poquito mejor es un modo que es robusto pesa esto es como una aleación pero es muy resistente deciros que esto es muy resistente y la verdad que se nota se nota que es buen modo se dice nota calidad es decir tener la mano notas un peso notas una calidad en peso aparte de que es muy ergonómico otro de los cambios que también ha hecho es la parte de atrás anterior la tapa anterior de atrás era redonda y tenía en medio una raya que sobresalía y había que darle vueltas con esa raya esta vez han hecho mucho mejor que es poder subir esta patilla y dándole vueltas sacarlo es decir que es muchísimo muchísimo más sencillo que en el en el asmo en el osmium perdón normal el anterior que tenía el que era de 22 milímetros bien vamos a ponerle batería dentro batería 18 650 eso pienso que ya queda clarito bien una vez puesta la batería ya aparece osmium 80 y ahí aparecen los mismos datos que aparecían en el anterior es decir lo que es en la parte de dentro lo que es el chip es absolutamente igual que el anterior sube hasta 80 vatios y ya veis bueno y lo mínimo lógicamente si no me equivoco va a ser 5 ahora me equivocaré no te parece el omniaje los voltios y los bus es decir las pulsaciones que se han hecho bueno esto ha sido de él a no mira baja hasta un hasta uno exacto luego si le damos 1 2 3 perdón 1 2 3 4 5 ahí se bloquearía quedaría totalmente apagado 2 3 4 5 y ahí está si le damos al de la parte de arriba y el de aquí ahí es donde cambia el número de pubs rotación del screen of el ajustamiento este es para ajustar el texto es decir para poder hacer lo que ya sabéis poder hacer que suba y baje dependiendo del tiempo vale de calada no me puse crimen of taste exacto esos son los los que son las opciones que da de sistema ok salimos de aquí bien si le damos aquí y abajo aquí y al es decir abajo y al de pulsación ahí es cuando ya cambiamos para poder ponerlo en en níquel y níquel titanio en ss en modo mecánico y en bataje son las opciones que tiene níquel titanio ss lo que es el control de temperatura mecánico y bataje ok yo lo tengo puesto en bataje y la verdad que no varía nada más no no tiene en sí ningún cambio más a mí me vino así en negro me lo mandó al modus en negro la verdad que bueno aquí tiene lo típico esto el pulsador es está grabado de as modus es metálico no tiene un gran recorrido realmente es decir el recorrido es bien poquito y el de subir y bajar absolutamente igual la calidad es una pasada ya os digo es calidad as modus y aparte de que es un mod que se nota en sí una vez que lo tienes a la mano y empiezas a vapear con él se nota la calidad que tiene la verdad que es muy 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 bueno a mí se me ha caído de se me cayó desde una gran altura y hablo de gran altura y lo único que me hizo fue esto de aquí como veis apenas es nada es decir y es una atención de una altura mayor a la mía aproximadamente se me caería de unos dos metros y no le pasó absolutamente nada esta medita de nada que es que ni se nota y el resto está impoluto pero impoluto ni mara que nada 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 yo dije ay dios ahí se fue el carajo tiene estas tres vías a veces esas tres vías que son como tres días de escape en caso de que haya caída de líquido y nada y esta vez el cabezal como vais a ver ahora está perfectamente lo que es adaptado a 24 milímetros no como pasaba con el anterior que era de 22 los 24 realmente ya le quedaban mal ahí lo tenéis 24 milímetros y queda totalmente adaptado a la perfección es que éste lo tenía recién cargado de líquido ahí está si ponemos una de 25 vamos si ponemos una de 25 sobresale algo pero tampoco es que se note una auténtica barbaridad por ejemplo ponemos el medusa y ahí veis es decir lo aguanta bien puede que a lo mejor en esta zona de aquí es donde se note que salga sale un poquito más pero la verdad que no tiene ningún problema tampoco de de integración vale y luego si ponemos una de 22 vamos a poner una de 22 para que se vea por ejemplo aunque no tenga nada que ver bueno voy a poner un tanque por ejemplo en la mitad que es de 22 milímetros ahí ya se nota la diferencia bien pues ésta era la el diámetro que tenía el anterior osmium de 22 milímetros veis la verdad que el cambio ha sido para mejor sin duda porque era uno de los aparatos que a todo el mundo le gustaba pero el hecho de que fuera de 22 milímetros el cabezal había gente que le le tiraba para atrás entonces a lo mejor se decantaba por otro se se tiraba a trazo un modelo hacia otro modelo por el culpa de integración porque realmente el anterior la integración era se notaba mucho es decir voy a hacerlo con papel mejor porque es que si no al final se notaba mucho la integración de 22 a 24 era una auténtica barbaridad la la diferencia pero en este no y nada chicos ya veis es muy simple el funcionamiento muy sencillo y la verdad que gestiona muy 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 bien la batería decirlo también teniendo en cuenta de que bueno es el chip es de as modus es propietario de as modus y es una auténtica gozada la verdad que es un chip que es una auténtica gozada vamos a ver desde fuera como zumba como furrula y sacamos conclusiones chicos venga vamos allá bueno chicos y aquí estamos con el osmium y le puse el amid porque mucha gente me decía jolines ramsu siempre haces al final la conclusión con un nato de diropeo bueno pues esta vez lo voy a hacer con un nato de tanque para que también veáis el amid osmium 40 vatios ahí lo tenéis 0 34 omnius single coil ahí vamos el aparato responde fantásticamente es decir el lo que es la ergonomía que tiene en la mano la facilidad para poder llevarlo cualquier sitio no es un botón que se pulse fácilmente es decir hay que bloquearlo eso está claro que tenemos que bloquearlo pero ahora sí no se pulsa fácilmente no es un botón que sobresalga ahí lo veis que sobresalga está bien integrado por lo cual no es fácil llegar a pulsar pero aún así siempre recomendable como no es bloquearlo vale la verdad que es una auténtica gozada es uno de los mods que a mí de asmodus que siempre me ha gustado y me encanta los 80 vatios no limitan tampoco porque hay que saber con qué utilizarlo no envidia nada ningún dna esto este chip el chip de asmodus la verdad que calza un chip fantástico y aparte de que aunque mucha gente la primera vez que lo coge dice que es pesado es pesado es robusto realmente es se nota que ya os lo digo se me ha caído de una altura bastante grande por intentar por amor para hacer el tonto y la robustez ha hecho de que no le haya pasado nada eso ya va a ser de plástico cualquier otro material y me hubiera quedado sin modo la verdad que yo estoy muy muy contento con él y a nivel de conclusión decir de que para mí un 10 el cambio que ha hecho de ponerlo de 22 milímetros el cabezal a 24 porque así mucho y muchísima gente más se van a llevar a comprarlo y decir que realmente es un mod que merece la pena es decir es un mod que es una gozada chavales es una gozada súper pequeño ergonómico en la mano fiabilidad absoluta y aparte que funciona muy bien y gestionan las baterías fantásticamente chicos fantásticamente bueno y nada más solamente antes de despedirme lo que quiero decir es lo siguiente recordaros y bueno ya lo dije en redes sociales pero lo voy a decir hoy que el jueves entre las 11 y 11 y media de la noche voy a hacer el directo para el sorteo de el strike también de asmodus el strike vr 80 vale voy a hacer el sorteo empaquetado gracias a más que vapor está sin abrir el sorteo por los 5 mil suscriptores que ya se fueron pero aún así el sorteo lo voy a hacer el jueves no va a ser el sorteo como ha dicho algún suscriptor más bien va a ser un concurso porque yo voy a hacer una pregunta va a ser un directo en el que voy a estar media hora una hora voy a hacer una pregunta respecto a algo que abre que hable en ese directo o respecto a algo del canal está claro que las personas que lo vayan a responder van a ser personas que tienen que haber visto mis vídeos ser suscriptores porque si no difícilmente van a poder acertar la pregunta por eso quiero hacerlo de esa forma porque mucha gente me decía ya pero es que porque no lo haces de la forma habitual pues el motivo es ese porque hay mucha gente que no ve mis vídeos y de concurso o sorteo se mete se apunta y a lo mejor tiene suerte por el azar y le toca y me parece injusto que a lo mejor una persona que se mete por primera vez en mi canal solamente por el mero hecho de ver en el título sorteo o lo que sea se vaya a llevar un mod y no sólo y un suscriptor los suscriptores míos los que realmente de mis vídeos esos son los que van a tener la opción de llevárselo porque va a ser la pregunta relacionada sobre algo de mis vídeos no digo nada más sobre algo de mis vídeos o sobre algo que sale en mis vídeos o algo así vale jueves entre las 11 11 y media seguimos en las redes sociales porque es posible que lo haga por facebook directo por facebook viene de hacer directo por facebook y por youtube a la vez y si no pues por facebook solo vale ok abajo en la cajita está cuál es mi facebook o sea que no hay excusas para no seguirlo perfecto poner a chicos me despido un beso muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo vale venga